Este es nuestro nuevo lineal de licuadoras profesionales. Contamos con tres modelos. El primero consiste en una licuadora de 1500 watts de potencia con una jarra de un material muy novedoso. Es un polímero que se denomina tritán y es el material con el cual están hechas las ventanillas de los aviones. Es sumamente resistente, ya que no solo tiene que soportar la gran potencia de esta licuadora, sino también las altas revoluciones, ya que es una licuadora que tiene alrededor de 28.000 revoluciones por minuto. La capacidad de la jarra es de dos litros y cuenta con una perilla para regular la velocidad, la función pulso y un botón de encendido. Luego vamos a nuestro otro modelo, también de 1500 watts de potencia. La jarra es de la misma tecnología, es de tritán, un tritán polarizado y posee un display digital en donde tiene funciones preestablecidas. Es decir que acá el consumidor no se tiene que acordar a qué velocidad colocar cada una de las preparaciones ni por cuánto tiempo, sino que ya tiene las funciones preestablecidas. Además, cuenta con un termómetro que permite medir la temperatura a la cual se encuentra la preparación. Por último, tenemos nuestro modelo de mayor potencia, esto tiene tres HP de potencia, es un modelo netamente comercial, en donde también tiene tres funciones preestablecidas, una perilla para regular la velocidad y la función pulso. Debido a la gran potencia que tiene este producto, es que hemos decidido colocarle un gabinete para insonorizar todas las preparaciones que se realizan en el mismo. Se debe mencionar que todas estas jarras son aptas tanto para preparaciones en fría como para preparaciones en caliente y debido a su gran potencia es que la velocidad de funcionamiento se reduce el tiempo de preparación a prácticamente segundos comparándolo con otro tipo de licuadoras. Todas nuestras licuadoras son libres de BPA, cuentan con una tapa dosificadora en la parte superior e incluyen el accesorio empujador de alimentos para una óptima preparación. Y por último, todas cuentan con un sistema de protección por sobrecalentamiento.